Hola, soy Craffer y esto es LCS Flash. En la emocionante tercera super semana de los playoff, Team Liquid y Evil Geniuses se enfrentaron en una batalla intensa. A pesar de los esfuerzos de EG, Team Liquid aseguró la serie 3-1, avanzando en el bracket inferior dejando a EG eliminado. El siguiente choque enfrentó a Golden Guardians y Dignitas con una determinación implacable. Golden Guardians arrasó con un 3-0 despidiendo a Dignitas de los playoff. En el bracket superior, Clone Mate demostró su supremacía al vencer a Energy 3-0, asegurando un merecido lugar en la gran final. Pero el momento cumbre que vivimos fue la serie entre Golden Guardians y Team Liquid Honda. Yéndose hasta la quinta partida con un 3-2, finalmente Liquid aseguró su boleto para enfrentar a Energy en la final del bracket inferior, que se llevará a cabo el próximo sábado. Así quedó el bracket antes de las finales. Marquen su calendario porque el próximo 20 de agosto vamos a tener la gran final de la LCS y no se pueden perder ni un segundo de la emoción de la gran final por los canales de la LLA. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!